Muñozca del Cauca, es el que marcha al frente, 4'56, Juan José Muñozca, es Cauca el que marcha, sin embargo el número uno, Juan José Arango Patiño de Antioquia, se toma el primer lugar, toma la cuerda, señor por la mitad, va el pedalista, entra sobre el perante, sale de él, entra a los montículos, el número uno, el número uno va a ser número uno, el número uno va a ser oro, oro para el uno, oro para el uno, oro para Antioquia, Juan José Arango Patiño y gana en un express extraordinario. La medalla de oro para Juan José Arango Patiño de Antioquia, medalla de plata Juan José Zapata González de Antioquia y medalla de bronce Juan José Muñoz del Cauca.